Felicitaciones, hoy usted está completando su segunda semana del reto de meditación de 21 días del Centro Chopra. Creando abundancia Y está en camino de atraer la abundancia que está esperando por usted. La semana pasada, exploramos junto a Deepak el tema de la abundancia en su relación con las siete leyes espirituales del éxito. En la meditación de hoy, la abundancia y la ley de Dharma, consideraremos cómo la ley de Dharma tiene la mayor influencia en su habilidad de satisfacer nuestros deseos más profundos. Relájese, abra sus sentidos y escuchemos juntos a Deepak Chopra. El primer componente de la ley del Dharma es descubrir su verdadero yo. El segundo y el tercer componentes son expresar sus talentos únicos y compartir estos dones para llevar felicidad a usted mismo y a otros. Explore todas aquellas cosas que hacen cantar a su corazón y que le permiten llevar una vida verdadera y no simplemente vivir porque sí. Pregúntese a sí misma, a sí mismo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Expresar nuestros dones al servicio de los demás es la máxima manifestación de la ley del Dharma. Cuando sus expresiones creativas coinciden con las necesidades de quienes lo rodean, la abundancia fluye sin esfuerzo alguno en su vida, en un orden divino perfecto. Puedes poner la ley del Dharma en práctica hoy en la práctica de la ley del Dharma. Usted puede poner en práctica la ley del Dharma hoy, simplemente prestando atención al espíritu que reside dentro de usted, reconociendo conscientemente sus talentos únicos y preguntándose cómo puede utilizar de mejor manera estos dones para servir al mundo. Al prepararnos para la meditación, enfoquemos nuestra atención en el pensamiento central de hoy. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Comencemos, pues. Por favor, encontré una posición cómoda, poniendo las manos ligeramente en su cuerpo y cerrando los ojos. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Gently introduce the Sanskrit mantra for the law of dharma, repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Introduzca suavemente el mantra sánscrito correspondiente a la ley del dharma, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Mi vida está en armonía con las leyes del universo. Om Varunam Nama Om Varunam Nama Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en tu cuerpo o ruedas en el ambiente, simplemente regresa tu atención a la ley del mantra mentalmente. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruedas en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Om Varunam Nama Om Varunam Nama Please continue with your meditation. Por favor, continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Om Varunam Nama Om Varunam Nama Om Varunam Nama OdaxOh Om Varunam Nama Amén. 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 Es tiempo para dejar de repetir el mantra. Por favor bring your awareness back into your body. Traiga la conciencia nuevamente hacia su cuerpo. Tome un momento para descansar, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Cuando se siente listo, lentamente abrí sus ojos. Cuando se sienta preparada, preparado, abra lentamente los ojos. Al continuar con su día, lleve consigo este sentido de propósito divino, recordándose a sí mismo el pensamiento central de hoy. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Namasté. 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 Namasté.